Bueno señores, estos hechos violentos cometidos con saña y también con odio en su mayoría han utilizado armas blancas y tienen muy preocupados a diversos sectores. Unos los atribuyen a la falta de Dios en el corazón de las personas y otras personas al consumo de drogas y también de alcohol. Claudia Rodríguez nos cuenta que estas acciones han aumentado en los últimos días provocando que la alegría y la paz en los hogares sean reemplazadas por el luto y la intranquilidad. Adelante. Estadísticas dan cuenta que han aumentado las muertes violentas con armas blancas. Solo en el sector Cachimán en Villa Mella una mujer con aparentes trastornos mentales infirió 160 apuñaladas a su esposo. Los casos aumentaron entre las festividades de Nochebuena y Navidad dejando como resultado que unas 12 personas perdieran la vida apuñaladas en diferentes circunstancias y lugares. Otras acciones violentas se han registrado con armas de fuego. Entre el 12 y el 25, es decir, 12 días, habíamos ocupado de manera proactiva, preventiva, un total de 934 armas blancas en diferentes intervenciones realizadas en todo el territorio nacional. Desde el inicio del día 4 del plan PAS en Navidad hasta el día 24, en 20 días, habíamos ocupado 245 armas de fuego por diferentes motivos. Pero estos hechos sangrientos no se quedan en apuñalamientos y disparos. En Constanza, un hombre fue quemado en el interior de su vehículo cuando intentaba huir de una trifulca donde fueron asesinados con armas blancas tres personas más. Los niños y las niñas no nacemos malos. En ese proceso de crecimiento y desarrollo aprendemos. La sociedad no induce a esas cosas y a este canibalismo salvaje que tenemos hoy en la República Dominicana, que no es más que la expresión de una sociedad enferma, de arriba a abajo. Para el coordinador del Consejo Nacional de Unidad Evangélica y República Dominicana, más del 85% de las personas dicen profesar el cristianismo. Pero estos hechos de sangre contradicen esa doctrina. Pero no hay una consonancia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Porque si es verdad que somos tan alto el número, deberíamos tener otro comportamiento social en la República Dominicana. Porque las muertes no solamente llegan a los que no van a la iglesia, también a los que van a la iglesia son afectados. Porque la iglesia se compone de la sociedad. Ahora, el Estado sí tiene que ser garante de la salud mental. Aquí, por ejemplo, aquí no se incluye la psicología y el psiquiatra dentro de la seguridad social. Aboga por una educación desde el seno del hogar, que con esto se muestre el amor y respeto a la vida del prójimo, tal y como nos enseñó Jesucristo. Claudia Rodríguez, NCDN.